Hoy estamos en el día 2 de grabación de corto plazo y bueno, nada, la verdad muy lindo, estamos obteniendo resultados extraordinarios y estamos muy contentos de todo el equipo de trabajo Que serio, ¿no? Sí, hasta yo también, yo estoy orgulloso de todos Muy contentos, no se nota porque por contrato no podemos sonreír Mentira Acá estamos grabando las guitarras de corto plazo, el nuevo disco Y este, este es el elemento de foco, diría Martino Antivero ¿Lo ves ahí? Ese es el Feast of Power Feast of Power Pasá que en la preproducción las hicimos con antenas tríndice y como que le faltaba felicidad Le faltaba, acá hay Chinchu, pará, pará, ¿qué le faltaba? Le faltaba pirotecnia Le faltaba pirotecnia le faltaba, ¿no? Le faltaba, el sonido era pura espuma Si vos decís que sos feliz viviendo así Y en tu interés Ahora están grabando, acá al lado están grabando en la mitad Yo estoy grabando los temas de hija Un tema bastante, vale, pero está bueno Mándale el juez Ah, porque ya no podemos ser fijados Porque ya no podemos ser fijados Porque ya no podemos ser fijados Bueno, espero que les guste, esto está quedando, a mí está querido, una cosa de algo.